Hola, buenos días. ¿Eres Ramón Palau, gerente de TCC del Grupo Moventis? Sí, sí. Mira, te llamo de Ahocha.info y el motivo de mi llamada es que hemos visto en unos carteles que han despedido a un mecánico por preocuparse por la seguridad de los usuarios de las villavesas. O sea, es que ha sido un despido disciplinario puro y duro, que no es por esto, se está aplicando un elemento que no es cierto, que es el de la inseguridad, y a partir de aquí se ha utilizado como un elemento, vamos, de bandera sindical. El que el sindicato Olable quiera dar una difusión, digamos, mediática, me parece muy bien, tan su derecho, pero para mí es una gestión puramente empresarial. Pero es que no le quiero dar más, es que no quiero seguir ampliando este tema, ni quiero seguir ampliando con más noticia, porque considero que es un tema que ya está, para mí ya está cerrado, no voy a hacer nada que se vaya incrementando y alargando el tema, ¿me explico? Nos gustaría ir a grabarle una entrevista para saber su opinión. No, en principio no considero que sea el momento oportuno para hacer la entrevista de este... Vale, de acuerdo. De acuerdo, conforme... Vale, amor. Ante la gravedad de la denuncia nos hemos puesto en contacto telefónico con el responsable de dicho despido, el gerente de TCC, y nos ha dicho que el tema de la inseguridad no es más que una campaña del sindicato Olab. Vamos a ver lo que opinan. ¿Apa, yo se va? Vale. ¿Responsable de transporte de Delab? Sí. Mira, pues hemos estado hablando con el gerente de TCC, Ramón Palau, y nos ha dicho que el tema de la inseguridad este que denunciáis, que no es más que una campaña vuestra del sindicato. ¿Qué tienes que decir ante esto? Bueno, no sé, me imagino que será la argumentación que tiene para intentar justificar un despido que a todas luces no tiene ningún tipo de justificación. En esta empresa, en TCC, en la que yo llevo como asesor ya unos cuantos años, nunca se ha dado un despido de esta índole, un despido disciplinario, nunca se ha dado. Bueno, que pone en tela de juicio la... o que estamos haciendo bandera de esa inseguridad. No hacemos bandera de esa inseguridad. Lo que hicimos es que se ha despedido, y desde nuestro punto de vista es por preocuparse por la seguridad de los choferes de las Villavesas y de los usuarios y las usuarias de las Villavesas. ¿Y habéis intentado negociar algo con ellos, con la empresa? Sí, yo personalmente me he juntado hasta en dos ocasiones con él desde que se dio el despido. Ellos argumentan que no, que no es por tema de seguridad, que es por otras cosas. Pero si lo que argumentas tú para despedirle dices que si un juez o una jueza dice que eso no procedía y no lo vas a admitir, creo que nos da la razón o nos hace pensar que sí, que te lo has quitado del medio por poner en tela de juicio una orden que ponía en peligro la seguridad de los usuarios y de los conductores o porque esa persona, ese trabajador, puede ser un actor que no quieres tener ahí dentro del taller. Bueno, pues es que Ricasco y Joseba y ahora nos vamos a cocheras que hemos quedado con el despedido y a ver lo que nos cuenta. Muy bien, sí, va. Vale, pues favor. Pues la verdad es que a partir de ahora no sé si voy a coger tan tranquila una vía besa. Y si encima al que se preocupa por nuestra seguridad lo despiden... ¡Apa, Iñaki! Hola, buenas. A ver, a ti el 9 de marzo te notifican tu despido. ¿Qué ha pasado ahí o qué hay detrás de eso? Bueno, pues yo me reincorporo después de una baja de 10 meses. Un mes después, casualidad, también una semana antes tenemos un problema con una reparación, una diferencia de criterio de reparación, en lo que después de esa semana un viernes llego aquí a trabajar a las 2 de la tarde y me encuentro al gerente en la puerta y su primera notificación es decirme, vamos arriba. Subimos arriba a la oficina y me encuentro que me entregan una sanción aquí presente de una falta muy grave basada en tres acusaciones. Principalmente las acusaciones es una que hace un mes me reincorporo un día más tarde lo que correspondía. Tenemos otras pruebas que demuestran también nuestra inocencia o vamos por ahí, ahí luego llega todo un juicio y ahí se verán las cosas. Y por otro lado, me encuentro con que las otras dos partes de la sanción o de la acusación vienen derivadas a enfrentamientos, según dice la empresa, míos con la gerencia, con la dirección o hacia mi encargado o hacia mis superiores al final. Diferencias de opinión según vemos nosotros o según creemos derivadas o dadas a las reparaciones realizadas en el trabajo. Bien por temas económicos o bien por falta de tiempo para reparar los autobuses como se merecen. ¿Y qué orden concreta es la que tú cuestionas a tus superiores? Bueno, pues nos encontramos en una reparación de un autobús, el cual los tornillos de una rueda, el alojamiento de estos tornillos estaba deformado y bajo mi criterio personal como mecánico que llevo ya más de 15 años ejerciendo la mecánica como oficial de primera, no es de acuerdo a la opinión del jefe taller. Y la solución que me da la empresa para no buscar otras alternativas es que meta los tornillos a una lavadora con tal efecto que los tornillos cogen calor y al coger calor pues el metal tiende a dilatarse. Es una contestación que no parece adecuada y simplemente se intenta decir que no es la adecuada. Eso parece ser que crea unas molestias a la empresa. Cuando yo me voy a mi casa, notifico en el ordenador lo que ha ocurrido en este trabajo. Claro, cuando la empresa me imagino ve el ordenador lo que yo he escrito, casualmente, hombre, pues una semana después deciden expulsarme a la calle. Vemos que estáis luchando por tu readmisión. ¿Cómo lo ves? Pues lo vemos con ganas de luchar, con ganas de defender un transporte público y de calidad y con unos compañeros que lo dan todo por mí también, muy agradecido a ellos. Vemos que hay quejas en la calle, vemos que hay quejas a nivel de choferes, vemos que hay quejas a nivel de taller, vemos que hay quejas a nivel de sindicatos, de comité de empresa. Entonces eso nos da ganas a luchar al final. Vemos que esto no es una cosa que sea yo un mecánico raro o un chofer raro o un usuario raro. Vemos que es más una mala gestión, una mala utilización del transporte público y su dinero y vamos a luchar por ello. Ante todo, mi readmisión y luchar por un transporte público y de calidad y seguro. Bueno, pues a ver si es así por el bien tuyo y de todos y todas las usuarias y trabajadoras del servicio de Villa Besas, de la fan comunidad de Iruña. A ver, tenemos suerte, ganamos el juicio y oye, nos da un pequeño impulso para seguir adelante con todo esto. A ver, va.